suscríbete 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 a cat gameplay suscríbete a cat gameplay suscríbete a cat gameplay suscríbete muy buenas a todos soy cat gameplays hoy jugaremos a los somnons en máxima velocidad ayudaremos a estos somnons a salvar el planeta así que vamos a ello vamos vamos vuela uy es un fantasma cuidado con los fantasmas eh cuidado con los fantasmas ojo ojo saltos salto salto boom super salto super salto bumba monopatín monopatín vuela vamos vamos imán bien 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 vamos monopatín vamos cuidado con eso eh cuidadito con eso qué es eso hay dos míos super saltos vamos tomá patinete oh no es un cohete dios mío qué es eso qué es eso buf cuidado cuidado abajo bien cuidado con esos cuidado con esos cuidado con esos vamos patinete el salto bien 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 vamos a todo gas eh a todo gas ya eh buf estoy volando estoy volando lo que hace me cago en la leche hostia que me he dado vamos de nuevo venga vamos de nuevo venga cuidado vale qué es eso qué es eso qué es eso son setas con vida cuidado cuidado con esos fantasmas cuidado ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, patinete! ¡Máxima velocidad! ¡Sí! ¡Vamos, cohetes! ¡Cohetes! ¡Cohetes! ¡Monedas! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos el salto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fijaos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Salto! ¡Salto! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Vaya salto! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! 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 ¡Súbete ahí! ¡Uh! ¡Súper salto! ¡No! ¡Eso no! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!